Ya, listo chicos, el día de hoy vamos a hablar de la región Caribe, luego de que ya hicimos nuestro mapa en sus respectivos tratamientos. Lo primero que les va a, ya pusieron todos como título en sus cuadernos, región Caribe. ¿Listo? Entonces, si se dieron cuenta, la región Caribe está localizada al norte de Colombia. ¿Listo? Y a orillas del mar Caribe. ¿Listo? Y dice que los departamentos que pertenecen a esta región son la Guajira, el Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, y finalmente el noroccidente de Antioquia. Es decir, que contamos con Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, y el noroccidente de Antioquia. Contamos con ocho departamentos en nuestra región Caribe. ¿Listo? Entonces, van a tener unos minuticos para copiar lo que les acabé de decir, que son como grandes características de esta región. ¿Vale? ¿No se ubican en el norte? ¿No se ubican en los departamentos? Que localizan el norte de Colombia, a orillas del mar Caribe. ¿Estamos en la región Caribe? ¿Dime? ¿Estamos en la región Caribe? Sí, señor. No vi nada, profesor. Me trabó la pantalla y no vi nada. Sí, Dios, ya puedo. Ay, qué fastidio es internet. Entonces, me copio acá. ¿Ya puedo seguir? ¿Listo, chicos? Guajira. Yo creo que ustedes han escuchado varias cosas de la región Caribe, porque la región Caribe es una de las regiones más turísticas de nuestro país. Y es la gente más alegre, que está feliz todo el tiempo, y que tiene mucho colorido. Profe, para mí es la más turística, porque yo una vez fui a Santa Marta, y allá en el parque de Tailona, había puros gringos. ¿Por qué será que yo ya tengo que preguntar? ¿Ahí me escuchan mucho mejor? No, será que ahora eran puros gringos. Yo sé, yo sé, yo estoy escuchando. Bueno, entonces, por ejemplo, allá en la región Caribe encontramos nuestro carnaval de Barranquilla, cierto que es muy conocido a nivel mundial. ¿Puedes beber miedo? Profe, ¿cómo se te escucha entrecortado? Sí, profe. ¿Te congelaste? Ah, no. Ay, ah, no, no. Ay, Dios. Paula, ¿le escuchas bien a Juan Diego? Habla, Juan Diego. Profe. Hola. Profe, ¿te escucha bien entrecortado? Es que de pronto es por el internet. No, 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 no. No, 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 no. Profe, yo sí te escuché. Les venía diciendo esto de la región Caribe, entonces ahora todos van a poner el relieve y el clima de la región Caribe. Relieve y clima. Pongan ahí como subtítulo, relieve y clima. Ahora sí nos vas a dictar. No, no les voy a dictar, les voy a hablar y ustedes después escriben. Listo, relieve y clima. ¿Cómo creen ustedes que es el clima de la región Caribe? ¿Ustedes qué no se creen? Caliente. Calientísimo. ¿Será? Uy, sí, Barranquilla hace mucho calor. Pues yo creo, yo no sé. ¿El clima de qué? Claro, si ustedes vieron los departamentos de esta región, se dan cuenta que todos estos departamentos se caracterizan porque su clima es un clima cálido. ¿Cómo es el título? ¿Estoy descurrando? Listo, chicos. Entonces, el clima de nuestra región Caribe es un clima cálido y se caracteriza siempre por tener unas temperaturas superiores a los 25 grados en toda la región, en todas las regiones. Pero pues resulta que en el sur de la región, los departamentos que están en el sur, ¿sí? Pues es muy frecuente las lluvias. Pero si nos vamos al norte, por ejemplo, donde está el agua gira, pues ahí las lluvias son muy escasas, ¿cierto? Porque ahí estamos hablando de la costa y eso es muy calientito, casi no llueve. Eso si hablamos del clima. Y si hablamos del relieve, o de cómo se llama el quiz. Si hablamos del relieve de nuestra región Caribe. ¿Cómo se llama, profe? ¿Cómo se llama qué, mi amor? Es que está, es que Sebastián tiene, está como al lado del hermano y está con la profe Marisabel y grita mucho, entonces se escucha. Y Sebastián no tenía la voz de silencio. Ok, chicos. Entonces, si hablamos del relieve de nuestra región Caribe, vamos a decir que siempre lo va a caracterizar por ser plano. ¿Listo? Entonces, la región Caribe es plano y con llanuras, o sea, tiene unas extensas llanuras. Llanuras es cuando ustedes ven así toda la superficie de la Tierra. Pero, resulta, van a ser su imaginación, ¿cierto? Ustedes que son muy imaginativos. Espérenme un segundo. Pero, resulta que en la región Caribe también encontramos algo muy popular y muy famoso que muchos hemos escuchado, que también hace parte del relieve. Encontramos la Sierra Nevada de Santa Marta. Uy, sí, profe, yo fui, yo fui. Es helada, es agua. Es helada. Van a decir, usar su imaginación y van a hacer ver que esto es la Sierra Nevada de Santa Marta. Es facilito, por favor. No, por favor. Entonces, resulta que la Sierra Nevada de Santa Marta es una de los picos más altos que tiene nuestro país. ¿Está bien? Por eso es que en la punta de la Sierra Nevada de Santa Marta hay nieve, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar allí nieve. Entonces, decimos que la Sierra Nevada de Santa Marta es la más alta, es la sierra más alta de todo el mundo. Es la más alta de todo el mundo que se encuentra cerca al mar. ¿Sí? O sea, no es que sea la más alta, pues, de todo, no. Es que es la más alta, pero que está cerca al mar. Está la Sierra Nevada de Santa Marta y la tenemos en nuestro país. Y decimos que la Sierra Nevada tiene pisos bioclimáticos y por eso se destaca y tiene una gran diversidad de fauna y de flora. ¿Qué significa que tiene pisos bioclimáticos? Que tiene diferentes climas. Cuando yo me metí el agua de aquí casi me conocí. Que tiene frío, cálido, temprado. Pero resulta, chicos, que aquí, que es la parte inferior de la sierra, aquí podemos nosotros estar en la playa y nos metemos ahí al mar y estamos con mucho calor. Y nos acercamos a la montaña y también está muy húmedo y es muy cálido y encontramos varios animalitos. Resulta que hay personas que te hacen como un viajecito hacia, para que conozcas arriba, la punta. Después de hacerlo caminando. Entonces, si estamos acá... Chicos, si estamos acá hace mucho calor, ¿cierto? Y estamos en la playa y nos podemos meter al mar. Nos acercamos acá y es un poco más húmedo. Y si vamos subiendo, cada vez es más húmedo y más frío y más frío y más frío. Y cuando llegamos acá arriba, podemos entrar a muy bajas temperaturas, que es donde nos toca ponernos el gorro, los guantes, las chaquetas y demás, porque realmente es muy frío. Y esto solamente puede pasar, transcurrir una hora, de llegar aquí, aquí. Y podemos encontrar ese choque y ese cambio de clima tan fuerte. Y este es el relieve, o esta es la parte montañosa con la que cuenta la región Caribe. ¿Listo? Entonces escriban lo que entendieron de lo que les acabé de contar. Yo ya aprobí. ¿Listo, profe? Listo, profe. Listo, profe. Listo, chicos. Qué pilos ustedes. Ya, profe. Ya voy, ya. Escribíte en velas. Ahora van a escribir como subtítulo, Hidrografía. Hidrografía. Con tilde en la segunda I. De la región Caribe. Claro, todo es de la región Caribe. Hidrografía. Tal cual. ¿Cuál? ¿Listo? Hidrografía, profe, hidrografía. Sí, amor. Con H y con tilde en la segunda I. Les cuento que nuestra región Caribe tiene una gran riqueza hidrográfica. ¿Cierto? ¿Cómo es hidrográfica, profe? De ríos, fuentes de agua. Hidrografía hace referencia a los ríos, al agua. Ah, sí. Yo me metí a uno por allá, por Minka. Entonces, chicos, resulta, y esto pasa porque hay muchos ríos que atraviesan a todo Colombia y desembocan en el mar Caribe. ¿Qué significa que desemboquen? Que llegan allá, ¿cierto? Entonces, como llegan al mar Caribe para desembocar ahí, pues tienen que atravesar nuestra región Caribe. Y estos ríos nacen desde el sur y van hacia el norte hasta que lleguen a la punta y desemboquen en ese mar. O sea, por ejemplo, uno muy conocido que yo sé que lo han escuchado mucho es el río Magdalena. Sí. Hasta una canción... ¿Dónde fui allí? Río Magdalena. Déjame pasar algo así. Es que yo no soy muy buena con eso, pero algo así. Entonces, hasta un río... El río Magdalena atraviesa nuestra región Caribe. El río Cauca es otro río que atraviesa nuestra región Caribe. La región Caribe tiene varios ríos y muy grandes. Por ejemplo, el río Atrato. También es un río importante y atraviesa a nuestra región Caribe. ¿Listo? Entonces, la región Caribe cuenta con una gran, gran riqueza hidrográfica, es decir, grandes fuentes de agua. ¿Vale? Rápidamente me escriben qué entendimos de eso. ¿Qué les acabé de decir? ¿Qué les acabé de decir? ¿Ya, profe? ¿Listo, profe? ¿Listo? Antes de continuar, antes de continuar, voy a explicar la actividad para dentro de ocho días. Miren, quiero ver que todos me muestren en el cuaderno que apuntaron o en alguna parte, porque no quiero que dentro de ocho días... ¿Y qué tocaba hacer? O como esta mañana en lengua con esas caras de, ay, ¿qué era lo que teníamos que hacer? No, me anotan porque a ustedes se les olvida. ¿Listo? Chicos, dentro de ocho días vamos a seguir hablando de la región Caribe. Y como les venía diciendo, la región Caribe se caracteriza por su alegría... O sea que no toca hacer otro mapa, ¿no? Uy, no, profe, las personas de Santa Marta son todas groseras con uno. A mí me vieron cara de bollaco y eran todas groseras, todas creías. Me cayeron remadas los costeños. Entonces, por ejemplo, dentro de ocho días absolutamente todos... ¿Hay que hacer otro mapa? No, mi amor, no hay que hacer mapas porque vamos a seguir hablando de la región Caribe. Deje que la profe hable. Sí, güey. Listo. Entonces, dentro de ocho días todos, absolutamente todos van a tratar de representarse o representar algo de la región Caribe aquí en las pantallas. ¿Cómo se puede poner una pilla en la corteza? ¿No han visto en la playa cuando salen esos negros con esos tazos así de fruta grandota y que se les ve la pilla y demás y la sandía? Yo ya me estaba imaginando hacer una maqueta de las tierras de Bárez de Santa Marta. No, 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 no vamos a hacer maquetas ni nada. Sí, no tenés, no, entonces podemos ponernos, es que no me acuerdo cómo se llaman las máscaras que se ponen en el carnaval de Barranquilla. Sí, yo tengo una máscara. El guayadero. ¿Profe, nos podemos poner una bandera de Colombia? El monocuco, ¿Profe? Se llama monocuco. No sé representar, no entiendo. ¿Profe, se llaman monocuco? ¿Profe, se llaman marimondas? Es, una marimonda, si no la tienen la pueden hacer si nos quieren contar. Por ejemplo, si alguien te pones un sombrero volteado. ¿Se han visto esos que son como blancos con negros? Sí. Eso. Entonces ustedes me van a decir, profe, mi representación es este sombrero y lo hacen o lo fabrican en todas partes. La gente lo pide en todas partes. ¿Profe? ¿Listo? ¿Pero podemos poner un sombrero de destino allá con unas gafas? Sí, claro. Las gafas también son así. ¿Profe, se llaman algo de la cultura? ¿Profe, se llaman tu cabeza? ¿Te llaman representar ese sombrero? ¿La cabeza? Amor, es que si no me dejan hablar y no ponen eso en silencio no van a entender. Déjenme, yo explico. Si después de que yo explique no han entendido, me preguntan. ¿Listo? Por ejemplo, las niñas se pueden hacer con ese papel crepe, por ejemplo, si no tienen ese papel crepe o ese papel seda, se pueden hacer florecitas y se hacen una balaquita con flores de colores porque los colores también son representativos de la región. O se pueden maquillar porque ellas allá también se maquillan así muy lindos y muy hermosos y se recogen el callo y se ponen acá unas flores o un clavel o algo así. Así. No, profe, es que yo no tengo nada, pues entonces buscan una canción y nos hacen un baile pequeñito de la región, una canción que represente a esa región. O, profe, podemos buscar en Google algo sobre esa región, así, y lo representamos. Pues, claro. Por ejemplo, si ustedes han ido a Cartagena y entonces en Cartagena compraron una mochila o una camiseta que dice Cartagena, se la ponen dentro de ocho días y dicen, profe, estoy representando a la región Caribe con esta camiseta que la compré cuando me fui a tal lado. Y así, ¿listo? Entonces, ¿qué? No, profe. Profes, si compramos algo allá que no tenga el nombre de esa ciudad. Bueno, no importa, amor. Si no, no, profe, es que yo no tengo nada que represente a eso. Pues, pues, decoran atrás su pared o lo que sea, pero cuando nos conectemos dentro de ocho días, quiero ver mucho color en sus pantallas. Y toca decir. Super sonrientes y muy folclóricos, porque esa es la idea de la región Caribe, ¿cierto? ¿Cómo y por si podemos hablar como costeñas? Sí, claro. Totalmente. Voy a hablar como el alcalde una vez manda. Profe, ¿me vuelvo para poner barbita? Pues, Santiago, si tú quieres, mi amor. ¿Cuánto le he puesto? Si nos termina la clase y nos volvemos a conectar. Sí, amor. Voy a hacer un ticto con esto. Entonces, chicos, dentro de ocho días quiero ver mucho colorido detrás de ustedes. Yo también lo voy a hacer. Vamos a conectarnos de una vez. Apenas nos conectemos con una sonrisa, porque eso es lo que más caracteriza a esta región. ¿Listo? La alegría, que están sonrientes. Que no, profe, si no conseguí nada, pues compres una cocada. Van a la tienda y se compran una cocada, porque las cocadas también, ¿cierto? Profe, que no, que yo, pues preparen un pescado y me muestran ahí la mojarra y se la comen, o el padre o lo que sea que se come. No, que el arroz con coco, hay muchas cosas que representa esa región, ¿cierto? Y es muy conocida a nivel mundial. Su alegría, su alegría, sus festividades por ese son caribeño que ellos tienen. Pueden traer unas maracas, porque a ellos les gusta mucho lo que es la música y bailar y la pachanga y los colores y todo eso. ¿Listo? Las niñas se pueden maquillar preciosas, así que yo veo, uy, acabo de llegar. Se pueden hacer trencitas en todo el cabello, porque cuando uno va ya le hacen las trencitas con las chaquiras. Entonces, lo pueden hacer, mejor dicho, lo que ustedes puedan y logren imaginarse, para que dentro de ocho días, tanto la profesora como los compañeros, quedemos, mejor dicho, que emparrandados para irnos cuando se acabe la cuarentena de vacaciones. ¿Está claro? Sí, señora. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profesor. Por ejemplo, las niñas se pueden disfrazar como las que, o sea, van por la playa vendiendo frutas. Pablo, pues yo dije que como quisieras ponerte, mi amor, si te quieres poner un traje. O frutas en la cabeza. O sea, van y salir ahí con el flotador y me cuentan ahí que es que la vez que fueron de vacaciones, lo pueden hacer. Si quieren, si tienen un traje típico de allá, lo pueden usar. Si no, se lo pueden inventar. Si no, entonces se inventan un baile y nos muestran una canción. Si no, traen algún artículo y nos cuentan por qué es representativo. Profe, los niños se pueden coger el betún y echárselo, o sea, un consejo, que se echen betún en la cara para que se vuelvan negritos así, como son los de allá. Y se echará usted, papito. ¿Qué le pasa? Dime, Sarita. Profe, las flores, o sea, como si hacer unas flores, las hacemos con papel crepe. Como tú las quieras hacer, o si tienes un jardín 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 o si no, pues las hacemos con papel. O sea, como les quede fácil, la idea es que yo quiero ver la creatividad de todos ustedes dentro de ocho días y no quiero que vuelva a pasarlo de la clase de lengua de este mañana. Entonces, muéstrenme, a ver, dónde anotaron que dentro de ocho días tenemos que volvernos caribeños, tenemos que volvernos caribeños. Y no solamente ustedes, sino también el espacio donde ustedes están. Van a tratar de ubicarse en muchos colores. Muy bien. Muy bien. Mira, profe. Mira, profe. Sí. Anoten porque yo sé que se les olvida. No quiero anotar. No quiero anotar. De atrás, como una cartelerita o una ficha de muchos colores o que diga región caribe. Profe, que en Zoom se puede poner fondos, también se puede esos fondos. Ah, los que se ponen ahí. Pues es que lo que pasa es que cuando tú te mueves, joven, a veces esos fondos te quedan más paréntesis. Ah. Gracias. Esos fondos son todos terribles. A mí no me gusta. yo voy a hacer aquí una decoración chida y voy a hacer me toca comprar estos papeles pueden comprar bombas de colores yo sí soy de guay porque tengo una papelería y ponen ahí más bombitas yo tengo ese fondo nada más para Joan es de contra mega fácil coger los materiales sí yo sé Joan tiene una ganancia ahí grandísima ¿no? y los útiles más si quieren vengan a comprar aquí yo les profesor no tiene una cosita de prefiro por favor entonces chicos esa es la actividad que tenemos para dentro de 8 días entonces cuando enciendan sus cámaras quiero ver la creatividad recuerden que vamos a las notas también depende de que no pues si alguien tiene así súper decorado y otra persona no hizo nada pues entonces imagínense la comparación entonces por favor utilicen mucho su imaginación los colores es lo más importante busquen cosas que caractericen a esta región para que realmente podamos hacer yo también voy a poner la presentación de él listo entonces van a buscar cuál es la cultura nos volvemos a conectar profe van a ver van a ver igual cuál es la cultura cómo es su gente listo cuáles son las costumbres que de pronto tienen profe si nos volvemos a conectar si amor voy a finalizar y nos volvemos a conectar listo para que no se nos no profe no profe ya hacemos la tarea no conéctense nuevamente conéctense nuevamente